¿Qué ha sido capturada? Sí, hay una persona que ha sido capturada. Esta persona ya venía días atrás en compañía de otro llamado Andi. Ya venían asaltando, haciendo una serie de problemas. Saltado Grifo Pexa, entraron a otra agencia de trámites bancarios. Y han estado haciendo otras fechorías, en una moto robada. Es una moto que ha sido robada el viernes 18. El agraviado ya se le ha devuelto la moto. Hay todos los elementos de juicio. El día de hoy ya entra con el Poder Judicial para ver qué determinan su situación. El intervenido es una persona que ha estado en Maranguita. Y bueno, son muchachos que se dedican a delinquir. Ojalá es una persona que para la edad que tiene, pues está todavía no de tatuaje, de cosas. La verdad que deja mucho que desear. Por ser un buen ciudadano, ¿no? Entonces, este... Vamos a ver en qué termina la situación. ¿Por dónde se le capturó a esta persona? Se le capturó por acá, por la salida de Guaral. Por la salida de Guaral habían asaltado ese grifo. Y hubo una persecución. Un arma, un arma, un revólver, cinco casquí, cartuchos, con todo, pasamontañas, todo, todo, todo. Con celulares de los agraviados, llaves del vehículo de otros agraviados, teléfonos de otros agraviados que han ido asaltando y todos han venido reconocidos. O sea, la cosa es grave, ¿no? O sea, que no hay que ir pobrecito, que por ahí nos hemos equivocado de repente. No, no, no. Todo está consumado. Y está plenamente identificado otra persona que se le imputa como el autor del hecho. Entonces, vamos, ese va a caer de todas maneras.